¿Qué tal amigos del portal? Como cada lunes le tengo el resumen del fin de semana. México podrá parar o copa. Chequen esto. Jornada de clásicos y grandes partidos de fútbol en todo el planeta. En México, América se llevó el clásico nacional venciendo 2-0 a Chivas. En Argentina, también se jugó el clásico y este fue para Boca Juniors que ganó 1-0 a River Plate. Del otro lado del charco, en Italia, Juventus derrotó 3-2 a Milán y la Roma goleó 3-0 al Inter. En Inglaterra, Liverpool gana 3-1 al Crystal Palace y es líder de la Premier. En España, Barcelona gana 4-1 al Valladolid y Real Madrid vence 3-2 al Levante con gol de Ronaldo en el último minuto. Djokovic se impuso a Rafael Nadal en la final del ATP de Pekín y no impidirá que Nadal sea el nuevo número uno. Los bengalíes de Cincinnati rompen la racha invicta de los Patriots al vencer los 13-6 y también cortan la racha de Brady de partidos consecutivos con pases de anotación. UEFA planea que a partir de la Euro del 2020 haya un invitado del continente americano y el primer invitado podría ser México, aunque también suena el nombre de Argentina. Sin duda alguna, sería un torneo muy importante para la selección mexicana en cuanto a lo futbolístico. Soy José Fárez González y te espero mañana en el Portal Deportivo. Que tengas buen inicio de semana.